Yo como creído Me equivoqué Te hiciste sin olvidar Joven querida Y ese albur Yo lo jugué Y todavía Valor me sobra Hasta donde tuve Aposé Si me matan Avanzos Que me maten Al cabo Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Yo lo jugué Al cabo Y creer Albur de amor Me gustó Me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Como era pobre Si me matan Si me matan Avanzos Que me maten Y al cabo Y al cabo Y creer Yo lo jugué No me gustó Yo lo jugué Tetré Y me gustó Lo jugué En la zona Me gustó No me gustó Me gustó Que me gustó Yo lo jugué Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me quiero seriamente te emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y aunque yo no lo quisiera Anillo de bodas que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo no más por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podría darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miserias Te he dado dolor Y aunque yo te quiera Que valen cariño Si no puedo hacerte feliz con amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo maldita mi fe Jamás lo maldigas Que al fin fue un mentido Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído Querido, querido amigo Querido, querido amigo Yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido, querido amigo Querido, querido amigo Este amor no puede ser Si el propósito yo hiciera De olvidarla Mi destino es comprenderla Mi destino es comprenderla Y no dejarla Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido, querido amigo Querido, querido amigo Hace cuatro o cinco días Querido, querido amigo Querido, querido amigo Los atrapó el amor Entre nubes de algodón En una tarde vacía En una tarde vacía Solo estábamos los dos Ella me dijo Amor Escucha por favor Hoy ha llegado la hora De entregarlos tú y yo Se rompieron las cadenas Enredadas de pasión Entre unas hadas plantas Solo se extrañó Y llegamos hasta el cielo Disfrutándolo los dos Y con el llanto en los ojos Le dijo Te amo amor Una lágrima de amor Su mejilla robó Mi piel se estrenció Mis labios mojó Y cuando la vi llorando Mi llanto también brotó Y nos seguimos amando Entre lágrimas Álimas de amor Uoh, 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 uoh Con llanto y pasión Así habla el corazón Lágrimas de amor Uoh, 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 uoh Dicimos el amor De lágrimas de amor Se rompieron las cadenas Enredadas de pasión Enredadas de pasión Entre unas hadas plantas Solo se extrañó Y llegamos hasta el cielo Disfrutándolo los dos Y con el llanto en los ojos Le dijo Te amo amor Una lágrima de amor Su mejilla robó Mi piel se estrenció Y mis labios mojó Y cuando la vi llorando Mi llanto también brotó Y nos seguimos amando Entre lágrimas Lágrimas de amor Uoh, 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 uoh Con llanto y pasión Así habla el corazón Lágrimas de amor Uoh, 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 uoh Hicimos el amor Con llanto y pasión En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Se aburre aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los te quiero Que tu pasión me dio Los seremos felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo Que el tiempo me brindó Lo condenó en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan solo Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida? Si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó Tu adiós En un rincón del alma Aún se aburre el poema Que nuestro amor Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya yo Saludos hasta allá Hasta Nueva York Tu cuerpo sabe a caña Sabe a papa y a maíz Tu ropa huele a leña Huele a flor de capulín Me gustan tus caderas Tu pelo en libertad Jugando con el viento La lluvia y el trigal Cantando con el río A ritmo tropical Cantas como una cigarra Que quiere volar Saltas como una langosta Que quiere bailar A ritmo de la lluvia Del viento y de la flor A ritmo de la lluvia Del fuego y del amor C-C-C-C-C-Cumbia Música Tu cuerpo sabe a caña Sabe a papa y a maíz Tu ropa huele a leña Huele a flor de capulín Me gustan tus caderas Tu pelo en libertad Jugando con el viento La lluvia y el trigal Cantando con el río A ritmo tropical Cantas como una cigarra Que quiere volar Saltas como una langosta Que quiere bailar A ritmo de la lluvia Del viento y de la flor A ritmo de la lluvia Del fuego y del amor Música Música ¡Ey! Después de un día lluvioso El cielo se oscurece Ahí es donde comienza Mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida Era un día como este Que no podré olvidar Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Semejan esta lluvia La noche consumado Tendrá su día de luz Subido en el etalco El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelva a ser feliz Después de un día lluvioso El cielo se oscurece Ahí es donde comienza Mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida Era un día como este Era un día como este La lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Tendrá su día de luz Música Después de tantos Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio Mi pobre corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar Ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes remover Las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar Ni darte lo que tú me diste Has de saber Has de saber que de un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes remover La ruina que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor Ay 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 Ya no podré ni perdonar Ni darte lo que tú me diste Ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes remover Las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor ić mi amor Yeah Ya no se me diste Todo lo que fue mi amor De todo lo que fue mi amor Before we build Cordero Tú mismo Tengo Música Vamos a platicar, las cosas de los dos No tiene caso ya, callar nuestra verdad Si habremos de seguir, será sin condición Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos, que te hicieron dejarme Vamos a platicar, las cosas de los dos Que muy dentro de mí, no hay odio ni rencor Un poco quedes tú, y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer, no sea un triste recuerdo Música Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo Vamos a platicar, las cosas de los dos No tiene caso ya, callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor, no estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven mi amor, ven Vamos a platicar Te conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor Que causó dolor A mi pobre corazón De nada valen los abriles que he vivido Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena La que no es buena, lo aparenta muchas veces Ni la que es mala, no lo aparenta Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Y sin corazón Esperanza Esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza 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 Solo sabes bailar y bailar De nada De nada valen los abriles que he vivido Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena, lo aparenta muchas veces Y la que es mala Y la que es mala No lo aparenta Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Pero no eres bueno Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Y sin corazón Esperanza 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 Solo sabes bailar y bailar Esperanza Esperanza Solo sabes bailar y bailar Música 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 Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído y te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú andas a otro más Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé que sentiste desde la cara al verme llegar Llorar, llorar y llorar Verás muy tonto para pensar que me ibas a amar Y llorar, llorar y llorar Y llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar Tan lejos de ti Tan lejos de ti No voy a vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Me voy a morir Me salgo al atras Me salgo al atras Buscando con mis penas Buscando un amor Pero es imposible Yo no voy a morir Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Señor tabernero Sírveme otra copa Que quiero olvidar Ay, ay, qué bonito el ritmo de Tehuantepec Sírveme otra copa Cuando lejos de ti Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento su latir Recordaré de su reir Su inspiración ya fue Canto de amor Y no de paz Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad No, 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 no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicarán mi corazón Campanas de bonanza repicarán mi corazón Ay Estrellita Rico Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento su latir Recordaré de su reir Su inspiración que fue Canto de amor Y no de paz Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad No, 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 no No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicarán mi corazón Campanas de bonanza repicarán mi corazón ¡Ay! ¡Rico! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Ahí está! ¡Ey! Adiós Su inspiración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuánto así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cuando me traes a mi negra que la quiero ver a ti Con su reboso de seda que le traje de tu vi Cuando me traes a mi negra que la quiero ver a ti Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi Con su reboso de seda que le traje de tu vi ¡Ay! 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 A ti te han engañado, mira que te han burlado, este lindo pañuelo, yo te lo he regalado, ¡eh! ¡Epa! ¡Ay! 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 En la radio tú escucharás la canción que escribí para ti Forma parte de nuestro amor, el que tanto me hizo sufrir En la radio tú escucharás lo que nunca te pude decir Punto por punto, detalle a detalle, y lo que me falte hoy lo has de saber Tus, 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 tus besos, ríos como témpanos de hielo Tus, tus, tus caricias, peores que las de mi primalicia Tus, tus, tus abrazos, todos eran un fracaso Tus, tus, tus guisados, todos te salían quemados Y si estás escuchando, estarás recordando Aquellos momentos Que me hiciste pasar Ándale Y si estás escuchando, estarás recordando Aquellos momentos Aquellos momentos Aquellos momentos Que me hiciste pasar Tus, 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 tus besos, fríos como témpanos de hielo Tus, tus, tus caricias, peores que las de mi primalicia Tus, 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 tus abrazos, todos eran un fracaso Tus, tus, tus guisados, todos te salían quemados Ándale Ándale, mira nada más Mira nada más Disculpa, besos Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal! Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desde el lado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desde el lado Y cuando voy con las piedras platicando Los suaraches arrastrando y cruzando carretera Todos se burlan, se la pasan criticando Y me tienen sin cuidado si yo sueño que viviera ¡Suscríbete al canal! Quiero que me la paso nomás desde el lado Y cuando voy con las piedras platicando Los suaraches arrastrando y cruzando carretera Todos se burlan, se la pasan criticando Y me tienen sin cuidado si yo sueño que viviera ¡Vuera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Como que burro! ¡Adiós! ¡Como que burro! Caballo lechero Me quedo dormido Me quedo dormido Como caballo lechero Caballo lechero Me quedo dormido Me quedo dormido Como caballo lechero ¡Mambo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mambo! 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 ¡Vamos! 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 La vecinita le dijo a mi mamá que yo le gustó mucho, que yo le gustó mucho Y la verdad la vecina no está mal pero está como loquita, pero está como loquita Pero total pensándolo muy bien lo loca se le quita, lo loca se le quita Con un trancazo que le pega en la cabeza la dejo nuevecita, la dejo nuevecita La vecinita le dijo a mi mamá que quiere ser mi novio, ay que quiere ser mi novia Y a mi mamá como que no le cae bien que le quiten mi cariño, que le quiten mi cariño Pero total pensándolo muy bien yo ya no soy un niño, yo ya no soy un niño Y mi mamá debiera comprender que son cosas del destino, que son cosas del destino ¡Ay, le, 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 La vecinita le dijo a mi mamá que quiere ser mi novia, que quiere ser mi novia Y a mi mamá como que no le cae bien, que le quiten mi cariño, que le quiten mi cariño Pero total, pensándolo muy bien, yo ya no soy un niño, yo ya no soy un niño Y mi mamá debiera comprender que son cosas del destino, que son cosas del destino Ay, lalala, 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 ay, lalala Ay, lalala, 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 ay ¡Corre! ¡Corre! Caballo negro, caballo negro ¡Taballo negro, caballo negro! ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 Me cayó la tos Si la tope sigue mamita yo no se que hacer Ay mamita mia caramba yo tengo un dolor Ay mamita mia caramba yo tengo un dolor Me cayó la tos 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 Muévelo, muévelo, muévelo baby Muévelo baby Muévelo baby ¡Gracias por ver! 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 Juárez no debió de morir, hay de morir. Porque si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todavía vivía. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todavía viviría. ¡Gracias por ver! 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 Gracias.